Hola amigo, ¿qué tal estás? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Eres un rebelde, eres malote, eres malote. ¡Ay, qué malote eres! ¡Hijo de la gran puta! ¡Qué bueno eres! Eres muy bueno. Antes de hacer así, mírate ese pelo que tienes, que es un poco vergonzoso, ¿sabes? No, no, yo te lo digo. ¿Qué dices, qué dices? ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Ay, pues cómeme la polla! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás bien? ¿Tú estás...? Di. Eh, say... Listen. Say, Willyrex es gai. Eh... Wait, wait. Say, say this. Please. ¡Wow! ¡Thank you very much! You are a people boyfriend. ¡Gracias, gracias, gracias!